Nalitos de mi corazón, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy súper feliz porque el día de hoy yo tengo un nuevo outfit, una nueva vestimenta. Mira cómo me veo, me parezco la reina del hielo. Me veo maravillosa. ¿Cómo están el día de hoy? Yo estoy demasiado feliz porque hoy te tengo un videazo épico, pero primero, ¿qué tienes que hacer? Pegarte un like, suscribirte a este canal y seguirme en Instagram. Recuerda que Nalita está haciendo un sorteo de código de gemas. Si te metes en mi experiencia, vas aquí, te metes en mi experiencia y te tomas una foto y me etiquetas en Instagram como NalaGamerYT. Si me etiquetas en Instagram, inmediatamente estás participando por código de gemas. Mira, aquí estoy. Si le das para atrás y le das aquí y no me buscas, estoy por aquí. Ya bajé un poquito. Aquí estoy. Estoy aquí. Entonces, bueno, Nalitos bellos, hermosos, maravillosos, recuerda participar para que te puedas llevar estos códigos maravillosos de gemas. Dime cómo me veo. Yo me siento reluciente, me siento maravillosa, me siento como una princesa. Vamos a posar como princesa. ¿Ustedes qué creen? ¿Nala parece princesa o qué parece? ¿Qué parece Nala? Véanme. ¡Parezco princesa! Así es, una sola princesilla. Entonces, bueno, chicos hermosos, maravillosos. También quería comentarte que, si quieres, aquí hay paquetitos para que puedas crear tus propias experiencias. Están los de las lavas nuevos y están los de los nuevos obstáculos también para que puedas hacer tipo Crazy Run, Parkour y todas esas cosas. La verdad que me parece súper increíble, súper maravilloso. Y recuerda que allá en el Robopsim, aquí, en donde mi amigo el Robopsim, también hay... Ay, mire, tengo un poco de cofre ahí, chicos. La verdad que yo soy patética. O sea, ¿cómo puede ser que yo no he agarrado el cofre de ahí y el cofre de por allá? Aquí está para que puedas, este, alquilar esta armadura y así, este, poder, bueno, disfrutar de todos sus poderes. Ok, entonces vamos para acá. Quiero decirte una cosa maravillosa. El día de hoy vamos a estar entrando al mundo de Frozen. ¡Así es, chicos! Vamos a entrar al mundo de Frozen y al castillo, al universo, a todo de Frozen. Yo te voy a decir dónde está. Mira, está aquí. Está aquí en los telefonitos. No, es una necesidad en el teléfono y vas a buscar hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Vas a seguir buscando para que puedas ver este hermoso castillo. Dios mío, está épico, chicos. La verdad, mira esto, Frozen. Y le vamos a dar a jugar. Si quieres entrar y jugar en este castillo, bueno, el usuario es QueenBunny000. A mí me parece increíble, la verdad, me pareció épico el castillo. Entonces vamos a jugar porque yo el día de hoy te voy a enseñar este castillo maravilloso. Ok, chicos, y bienvenidísimos a este castillo de Frozen. Aquí estoy. Miren esto, esto está hermoso, esto está épico. Vean, alitos bellos, miren el castillo de Frozen. Y como es el castillo de Frozen, yo te venía a enseñar. Yo me vestí así. Mira cómo me veo, me veo re chulilla. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo es esto. Dios mío, pero cómo creó esta cosa. La verdad, me parece maravilloso. Mira, hasta bota nieve aquí. Aquí te sientas, mira, ahí como para una sala de estar. Las cositas no son azules porque, bueno, a veces es complicado crear tantas cosas que parezcan de un mismo personaje. Pero bueno, lo importante es esto. Mira el cielo, hasta el cielo es de hielo. ¿Por qué me mandan cacas? ¿Ustedes creen que yo soy una caca ambulante o que me la paso haciendo caca? Ustedes la verdad que son pasados. Vamos a comer heladito en hielo. Hielo de heladito. ¡Ay, esto está épico, chicos! Miren esto. Y hizo aquí como una rueda, rueda. ¡Wow! Hizo una rueda, rueda. ¿Cómo me monto? ¿No me puedo montar? Pero ya está alguien montado. Ah, sí, sí puedo. ¡Ay, chicos! Aquí me senté. ¡Woohoo! Aquí me senté. ¡Qué maravilla! ¿Y esto qué es? La silla de Frozen. La silla de la reina. Me veo... Me siento bella. Me siento hermosa. Me siento épica. El castillo está pro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar mi sombrilla y voy a volar aquí hasta la torre, hasta la terraza. Miren esto. Esto está increíble. Todo me parece maravilloso. Miren, miren. Para volar aquí. Vean esto. Este universo quedó épico, chicos. La verdad quedó re chulo. Miren esto. Y este castillo está maravilloso. Aquí arriba, ¿qué hay? Mira, subes por las escaleritas y hay como... Es como especie de una cascada. Cuidado con tocar esto porque nos regresamos al inicio. Siempre nos pasan esas cosas así, ¿ok? Entonces, bueno, esto es como una cascada, una cosa... ¡Ay, mira esto! Es un carrusel. Como el que yo hice, pero un poco más grande. Vean esto. ¡Ay, qué chulada! Está increíble. ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡No puedo ocultarlo más! ¡Me encanta! ¡Me encanta Frozen! ¡Libre soy! ¡Mira esto! Y aquí me meto. ¡Ay! Me quedé metida. Me quedé inundada. Me ha quedado inundada la nala. Vean esto. Está épico, chicos. Todo esto... De verdad... O sea, de verdad yo siento que hace frío. O sea, yo de verdad siento que me estoy congelando. Vamos a enviar un emoji azul para la congelación. Vean esto. Yo siento que de verdad hace frío porque todo está tan rico. Todo está tan hielo. Todo está blanco. Esto está épico. De verdad que sí. El suelo es blanco. Los bordecitos por aquí, este... Así de hielo. O sea, cómo tuvo tanta creatividad. La verdad que me parece súper épico. Mira aquí un trineo de Santa. Papá Noel, siéntate atrás que necesito que me lleves a comprar muchos regalos. Ok, entonces miren esto. Esto a mí me parece increíble. Y por aquí también te puedes subir. Hay muchas cosas maravillosas aquí en el castillo de Frozen. O sea, hay unas partes que tienen naturales. Hay otras que están totalmente congeladas. Como Frozen. Vean esto. Todo tiene matitas. Todo tiene cosas. O sea, ya cuidó hasta lo más mínimo. Me parece épico. Y se ve. Se ve. Se siente. Que hace demasiado frío. Porque todo está de hielo. Cuidado con tocar esto. Porque se van a ir para el comienzo. Ok. Y por acá atrás. Que hay todo. Todo vamos a chismear. Miren algodones de azúcar congelados. Porque aquí hacen frío increíble. Si vienes acá. Ponte abrigo. Porque aquí está la congelación. Nos estamos congelando. Yo me entro. Me voy a quedar aquí porque la verdad que tengo un frío increíble. Y me voy a comer mi algodón de azúcar. Que está súper divino y delicioso. Y Nalito maravilloso. ¿Qué te ha parecido este castillo de Frozen? A mí la verdad que me ha encantado. Mira. Dime si no me parezco a Frozen. Mira esto. Me parezco mucho a Frozen. Y miren el castillo. Esto está épico. Mira, mira. Libre soy. Libre soy. No puedo ocultarlo más. Libre soy. ¿Vieron que sí? Soy toda una Frozen. Si vienes para acá, vístete como Frozen. Porque esto está épico. Esto está friolento. Aquí nos vamos a congelar las nachas. Pero todo bien. Abrígate. Ponte abrigo. Porque aquí está increíble. Mira cómo me siento. Como la princesa. Lo que pasa es que hay muchos Nalitos aquí que se quieren tomar fotos. Vamos a enviarle un corazón. Y no dejan que ustedes me vean, chicos. Carambita, carambita. Miren esto. ¡Qué divertido! Y bueno, Nalito maravilloso. Si te gustó esta experiencia del castillo de Frozen, recuerda pegarte un super like. Y recuerda que si quieres venir y entrar a este castillo de Frozen, solo vas a poner este usuario. Queen Bonnie Gamer. 0, 0, 0. Y nada, inmediatamente estás aquí en su experiencia que hizo el castillo de Frozen. Yo quise venir a visitarlo y vestirme como Frozen. Porque la verdad que está increíble. Te amo dar un montón. No olvides pegarte un like. Y nos vamos al estilo. ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!